La licitación para la construcción de los accesos al Observatorio del Monte Cazalla salió publicada en el pasado boletín oficial de la provincia en la jornada del 29 de mayo. Es el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial el organismo que saca con curso estas obras para poner en uso el edificio. Hemos trabajado mucho, nos hemos encontrado en los peores tiempos con los menores recursos que nunca y hemos sido capaces, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, que es la que promociona este proyecto, de dar este paso adelante definitivo para dotar de los suministros y de los accesos a este equipamiento y para ponerlo en marcha. Se cuenta con un presupuesto total de 513.188 euros, de los cuales el 80% provienen de los fondos europeos FEDER. Las constructoras interesadas en presentar plicas tienen 26 días naturales por delante desde esta publicación, para formalizar trámites en las dependencias del IDED de Diputación. Deberán ajustarse a los tres meses que se le exigen para la ejecución de las obras desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. La intención es la de conectar el referido Observatorio de Cazalla con la Nacional 340, un acceso directo y rápido para los visitantes. La empresa que resulte seleccionada se ajustará así al proyecto redactado por el ingeniero Carlos Rodríguez Lois, quien se ajustó así a los requerimientos y autorizaciones de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental. Las imágenes corresponden a la última visita girada por el Gobierno municipal a este enclave.